Nosotros veníamos a plantear acá una necesidad que ya desde hace un tiempo a esta parte tenemos respecto de la matrícula del liceo y venimos representando en realidad a toda la comunidad escolar y también a la municipalidad en el sentido de que nosotros tenemos dos proyectos presentados en el gobierno regional y que tienen que ver con ampliación de infraestructura dado que nuestro liceo ya en realidad no da basto para la demanda de matrícula que existe tanto del mismo Nueva Imperial como de las comunidades aledañas y en realidad nos da pena y nos entristece de que muchos estudiantes no puedan ingresar a nuestro liceo siendo públicos, como ahora no es cierto se pretende de que se fortalezca la educación pública y que ojalá muchos estudiantes puedan estudiar en la educación pública En este sentido nosotros sabemos que en este momento y también lo tenía muy claro la ministra de que el liceo nuestro, el liceo Luis González Vázquez está con RS O sea, ya estaría, no es cierto, con los recursos aprobados para su diseño Nos preocupa así la Escuela República porque está tramitado en el gobierno regional pero aún falta que pase, no es cierto, al Ministerio de Desarrollo Social para el RS y puedan salir estos proyectos en paralelo que es lo que necesitamos para que se resuelva el problema que ya le contaba Entonces, bueno, la ministra tomó nota de aquello y va a hacer lo posible porque estamos contra el tiempo también de poder, no es cierto, impulsar la gestión necesaria con el Ceremia de Educación y también en el gobierno regional con la intendenta de que estos dos proyectos puedan salir, digamos, ojalá, mediante con RS también los dos, ambos, para el proyecto ya arquitectónico no es cierto, el próximo año